La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo Rodríguez, me da muchísimo gusto saludarte. Muchos han especulado en dónde se encuentra el paradero de aquel gran cuadro que en el año de 1949 le pintara Diego Rivera a María Félix. Aquel gran cuadro que María Félix mandara retocar con un albañil con pintura blanca de la casa. Muchas personas dicen que lo tiene Juan Gabriel, otras personas que está perdido. Pero según un artículo de un periódico en línea de Monterrey, afirma saber en dónde está el paradero de ese cuadro. Te dejo el video para que lo conozcas. El retrato que pintó Diego Rivera de María Félix está perdido. Digo candorosamente en mitad de una cena en el Centro Cultural Mandela. Eugenio Martínez, a quien acaba de presentarme Andrés Mesa, se toma un caballito de tequila y luego me corrige. No es verdad. Esa tela de dimensiones colosales la tengo yo. Es como una revelación. Deduzco que los milagros son solo cosas que ocurren raras veces y esta es una de ellas. Entre la obra tardía de Caballete de Rivera, este cuadro es mítico. Transluce el cuerpo de María Félix bajo un vestido vaporoso. Eugenio Martínez la heredó de Roberto Sada hace muchos años. Quedó como centro pictórico de su penthouse en el Waldorf Astoria de Nueva York. Quien visite el piso, se olvidará de asomarse por la ventana para contemplar Park Avenue, magnetizado por la figura gigantesca de María Félix, quien obliga al visitante a que admire su juventud eterna. ¿Por qué no la exhibimos en el Mandela? Aventuro a Eugenio con la esperanza de que me diga que sí. Por fin, una gran obra de Rivera, quizá de las más célebres al alcance de los regiomontanos. Luego de muchos años de permanecer oculta, como si la propia actriz se recatara de lucirse ante los ojos extraños. Ella, tan acostumbrada a ser examinada en vida por millones de pupilas extasiadas. Sí se puede, responde Eugenio, pero hay una contrariedad que se llama Juan Gabriel. ¿Y por qué Juan Gabriel es una contrariedad para traer a Monterrey el retrato de María Félix? Le pregunto a Eugenio Martínez, quien se toma otro caballito de tequila para responderme. Pues porque es parte de un litigio entre los hijos del cantautor y yo. Es un proceso legal en el que he gastado tiempo y dinero, y no tiene visos de arreglarse. Me quedo con los brazos cruzados. Una obra monumental de Diego Rivera, escondida en uno de los pisos del fastuoso Hotel de Nueva York, acumulando polvo e historias pecaminosas. Sorpresas te da la vida, dice una canción. Y yo añado que a veces también nos pasa lo mismo con el arte. Este fragmento de texto fue extraído del retrato perdido de María Félix por Eloy Garza González. ¿Qué te pareció? ¿Jamás imaginaste que el cuadro icónico de María Félix estuviera resguardado bajo mil candados en un penthouse en Nueva York? Bueno, llegó la hora de los saludos. Quiero agradecer, ya que cada vez son más personas las que se han suscrito a este canal, y cada vez son más los comentarios que me dejan. También quiero invitarte a que actives las notificaciones, para que cada vez que se suba un blog lo veas primero que nadie. Los saludos de esta semana, del blog pasado que fue María Reina del Fuego, son para Y como saludos especiales, tengo a Son las personas que no pude saludar en los blogs pasados, pero que hoy les estoy dando mis saludos. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y me dejes un comentario. Por mi parte es todo, me despido, nos vemos en un nuevo blog y hasta la próxima.